Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy, pero muy bien, volvemos un día más a Zuckenland. Como prometí en el primer video, vamos a hacer un segundo video, vamos a ver qué más podemos encontrar en este mundo sumergido. Dentro de todo tuvo buena acogida el primer video, vamos a ver qué tal en este segundo. Me dejaron varios datos, info, que se agradece mucho, me dijeron que me recomiendan mucho que me hagan la ballesta, de momento tenemos el arco, vamos a tratar de desbloquear la ballesta. Me dijeron también que las algas rojas curaban bastante estas. Al final del primer video, del primer contacto, nos vienen a atacar dos o tres dispejos raros, venían en pelotas prácticamente. Lo que me hace pensar que nos van a empezar a atacar más seguido. Así que no sé si tratar de reforzar, aunque sea un poquito la subida. El día de hoy básicamente quiero... A ver, vamos a ver la mesa de investigación. Me gustaría tratar de llegar a hacer la forja, quizás, vamos a ver. Quiero también desbloquear la mochila, lo que pasa es que en la mochila me pide la piel del tiburón. Ese es ahí el tema. Después esto tiene uno, bueno acá tenemos que desbloquear la ballesta, que esto creo que ya la podríamos desbloquear la peseta. Después estas son trampas, refrigeradores, componentes. ¿Qué tenemos aquí? Cocina, purificador avanzado, no está mal. El yunque, taller de armadura, mejores armaduras, el tanque sería un golazo. Pero especialmente me interesa el... ¿Dónde está? Cocina, pafilla, purificador avanzado. Este está siendo llenado del tanque. Ah, esto es un yunque, no es una flangua. Estaba casi seguro, gente, que había desbloqueado alguna... ...pafilla mejorada. Taller de armaduras. Pues bueno, estoy todo fumado. Estaba casi seguro que tenía alguna mesa de fundido, pero no. ¿Es por mí? A ver, o quizás si la... Ah, no, la desbloquea, no. ¿Hubo? No. No, quizás deba ser alguna mesa más adelante. Qué raro, estaba segurísimo. A ver, ¿y cómo desbloqueo el tier 3 si no tengo lingotes? Saqueando. Es la única que se me ocurre. O quizás yo, en mi cabeza, pensé que podríamos hacer ya la bragua... ...porque había visto que podríamos hacer lingotes de hierro. O que nos pide, mejor dicho. Para desbloquear cosas, lingotes. Bueno, ni modo. Vamos a desbloquear lo que sería la ballesta. Tenemos... ¿Qué tal? El componente es cuerda. Y para los pernos, cuerda también. A ver. Eh, metal... No tengo... ...uno de tela. Me va a faltar tela, ¿no? Eh, me va a faltar tela. Ah, no, acá tenemos. Y componentes. Venga. Desbloqueamos esto. Miento. No voy a desbloquear nada si no creo la cuerda. Ahora sí. Desbloqueamos la ballesta. Desbloqueamos los pernos. Y con esto, y un bizcocho, ahora nos podemos hacer... ...la ballesta, que me faltaría crearme otra cuerda. Venga. Y los pernos, solamente pie de chatarra. Perfecto. Venga. ¿Cuánto? Uh, te quería dar a 10. Ni tal mal. Con 30 yo creo que más que suficiente. El cubo este lo dejamos por aquí. Y ya se... Voy a comer y beber algo antes de acostarme. Y voy a hacer eso. Y vamos a comer. Listo. Y ahora sí. A dormir. Pumba. Día 4, gente. Tengo... Sí. Tengo uno más de estos. Venga. Ahí. Y tenemos uno de agua. Venga. Pa'l buche. Tengo alguna latilla. Venga. A comer. Listo. Con esto ya estamos hechos, ¿no? Jamón carbón. Me dijeron que en el motel... ...este... ...hay un vendedor. Yo había visto algo... ...para vender. Pero creo que era de alguna de las cosas sumergidas. Así que... De momento lo dejamos. Y vamos a empezar la zambullida del día de hoy. Vamos a chapotear un poco. Objetivo. Quiero hacerme la mochila. Quito el objetivo de... ...de la forja porque no la tenemos. A ver. Podríamos tratar de ir a una isleta de esta cerca. Pero creería que necesito... ...algún arma de fuego potente por las dudas. La ballesta no la puedo utilizar bajo el agua, ¿no? No se puede usar bajo el agua. Me imagino. Ubicación descubierta. Bueno, acá tenemos los pececillos estos. Estos me van a servir porque seguramente me van a pedir materiales... ...de estos para la mochila. Venga, cabrones. Hacemos un poquito más de daño con esta lanza. No tanto. Pero un poco es un poco. Además de paso me viene bien el tema de la carne de pez. Vení. A ver, un poco de oxígeno. Y de nuevo. Está bastante bien el juego, ¿eh? Relajante. Obviamente, seguramente cuando... ...empiecen a invadirnos ahí va a empezar la chicha. Lo jodido. Pero de momento va bien. Es relajante. Te desambulliste junto a tus materiales. Te controles tu choza. Desbloquear facetas. Dale. Cabronazo. Venga. Listo. Tenemos tres. Un poco de oxígeno. Mientras nos llegamos aquí. ¿Qué pinta que puede haber loot? Uh. Caucho. Esto me viene bien. El otro día estaba juntando y me faltaba. ¿Qué pasó? Ok. Esto no es nada. Hay que estar atento con el oxígeno. Siempre me cuelgo. Sí. Esto no. Esto tampoco. Y empezá... Uh. Venga. Empezá a subir. Empezá a subir. Uh. 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 Vamos. 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 Bien. Respira un poquito. A ver. Podríamos tratar de ir ahí al motel. Por lo menos a conocer al comerciante. Y ver que nos ofrece. Y que le podemos vender también. Quizá le podemos vender cualquier cosa. Y no solamente los materiales estos que te indican... Con signo pesos. Sí. Un montón de metal por todos lados. A ver. No me viene mal el metal. Porque la mayoría de las cosas pide metal. Pero... Agradecería que dé otras cositas también. Esto no... Ahí. Venga. Venga. Oxígeno. No. Mierda. Holy shit. Me ha terminado muriendo por Colgetti. Lo más básico que necesito siempre es chatafa y tela. Con lo demás, más o menos lo podemos conseguir rápido. Esta quería ver. Acá pinta que hay algo. Virulas y vendajes. Venga. Agradece. Uh. Ahí hay un... Una cajita. ¿Cómo me gustaría...? No. Mierda. ¿Cómo me gustaría tener el tanque de oxígeno? Bueno. A ver. Podríamos tratar de desbloquear eso también el día de hoy. En vez de la... De la forja imaginaria que tenía en la mente. Para el tanque de oxígeno no me vendría mal. No sé si ya me estoy petando. Buah. No tiene nada. Vaya F. Aquí. Nada. Aquí. Nada. Poco a poco... ¿Dónde está el...? Ese es el motel, ¿no? Lo que pasa es que me da un poco de tanguelo. De que no sea un vendedor realmente y sea un lugar que me vayan a putear. A ver, nos podríamos arriesgar, total. No estoy lejos de mislitas. Sí, es el comerciante, gente. Ahí hay un NPC y parece que es avanzada, comercial. Perfecto. Pero bueno. Es un comerciante. A ver, hay cositas aquí que le podríamos lootear. Oh, nice. Oh, nice. Listo. Pará. Tengo... Sí. A ver, algo... Bueno, por acá tiene una subida, a ver. Más metal. Esto me imagino que es solo madera. Exactamente. Y no hay otra cosa, ¿no? ¿Por aquí? No. Aquí hay otra escalera. Ahora lo va a mover el comerciante. A ver, ¿qué hay por aquí? Ya voy, ya voy. Oh. Esto nada, ¿no? Lo que es, metal. Mucha chatafra. Yo creo que... Bueno, venga, caucho. Creo que... Me voy a terminar haciendo toda la base de metal. Primero, porque es lo que más juntamos. Y segundo, porque es lo que más aguanta. A ver, comerciante. ¿Te puedo sacar las cosas de aquí? No. Obviamente que no. Ya sería demasiado. A ver, ¿qué tiene? Ok. Ok. Tiene planos de pintura. Papel pintado azul. Baldosas de suelo. Estructuras reforzadas. ¿Qué? Esto ya lo tengo. Suba. ¿Qué es esto? ¿Puedo aumentar la velocidad de natación? No me pide dinero como tal. Es tipo onda trueque. Lo de... Y se va juntando, ¿no? Me imagino. A ver, póngame que le pongo todo. Qué sé yo. Nada, ¿no? Esto es para vender. Por supuesto que no lo voy a vender. Pero quiero ver... Si con toda esta porquería que tenemos... No, no vale. No vale para nada. Pero está bueno que se... Sabemos que se puede vender. A ver, esto lo vendo y esto también. No, es solo intercambio. No hay ninguna moneda ni nada. Ah, sí, hay moneda. Moneda de plata. Bastante valioso. Venderlo a los comerciantes podría generar un valor. 450. Claro, pero estas cosas no tienen valor. Y una moneda... No puedo cambiar esto por una moneda, ¿en serio? Pues no. No lo puedes cambiar. Uf, ya... ¿Ya está ocurriendo en serio tan rápido? Holy shit. Y... ¿Y mi choza? ¿Para dónde era? ¿Era aquella? Aquella seguro que no es. O aquella. ¿Ya estoy perdido el mapa? Ah, sí, el mapa te indica dónde está comerciante. Distrito, la mansión. Y es la... ¡Upa! Es mucho más allá. Y aquí, por aquí andaba un tiburón. Hay que tener cuidado ahora que vayamos. A nuestra islita. Entonces aquello. Aquí ya es, ¿no? Ok, vamos para la choza. Vamos a... A comer algo. Igual estoy bastante. Estoy petado, ¿no? Sí. Vamos a comer algo. Vamos a descansar. Y vamos a ver... ¿Qué nos pide para desbloquear el tema del tanque de oxígeno? Uy, estás congelándote de cerca. Quédate cerca del fuego. Holy shit. Eso ha sido una putada. De momento no me está bajando la salud. A ver, vamos a poner el ship. Rapidito. Sí, esta no es la choza. Wow, wow. Estoy congelando mal. Es peor. Bueno, a ver. De noche en el mar, no... No va, ¿no? Claro, no traje agua. Mierda. Me tendría que hacer otro cubo. ¿Dónde está? Aquí. Claro, no lo puedo... Mierda, no lo puedo recoger en serio. Lo debería poner en el inventario, pero no. En el cinturón. Perdón, pero no. A ver, o sea... Dejamos todo esto. De momento. Vamos a agarrar aquello. Y uno más. ¿Por qué no? Y ya junto tres de una. Venga la Z. Llenamos este. Llenamos este. Y llenamos este. A ver. En el día tres, terminando el video, me vinieron a atacar. Hoy día cuatro. No está pasando. No sé si es cada ciertos días. Van a empezar a ser todos los días. Esto ya se cocinó, ¿no? Venga. Colocamos otro. Se va ya haciendo. Y a guardar. Me voy a tener que hacer otro puñito de cofre. Esto no. Esto no. Esto aquí no. Caja de... No. Ah, en construcción era cierto. Perdón. Ah, no. Se había visto. Bien. Aquí hay un horno. Lo puedo utilizar para convertir material. Entonces no estaba tan fumado. Aquí está el horno, gente. Lo que hay que encontrar es el mineral para... Para picar. Y taller de armas. Bueno, a ver. Taller de armas no... No, lo que pasa es que taller de armas... Lo que me van a pedir va a ser lingotes. Si no tenemos. Pero podría tratar de hacer esto. El horno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me parece que... Antes de esto voy a expandir un poco. Que ya me estoy quedando... Corto, corto. Dame más metal. Deja esto. ¿Por qué no? Construcción. Esto. El F-For-Sock en pie a lingotes. Ok. Vamos a hacer... Fundación de metal. Por este lado... Bueno, sí. ¿Por qué no? No. No. Podría ser algo. Lo que pasa es que creo que... Por acá subo. Luego debería ver cómo puedo hacer escaleras también, ¿no? Y ya con eso... Me fundió todo el metal. ¿Really? Holy shit. ¿Cómo se come el metal eso, no? Ok. Y ahora sí. Construcción. Hacete la... El horno. Lo dejamos ahí de momento. Esto ya está. Y aquí. Ok. Tenemos que agregar madera y colocar... Me imagino que debe ser el metal. Y no hay otra madera. No hay más nada. Ok. De momento queda eso. Tema de construcción. Taller de armas. Investigación. Cargador de batería. No me interesa. Estos son camas. Ah. Eso es lo que estaba buscando. Otro... Para hacer otros cofres. De momento lo voy a dejar aquí. Pegadito a ese. La ballesta. Que pena que no se puede... Eh... Comper la rota. La rota. La ropa. Para hacer... Para hacer tela. Componente de metal. No sé para qué estoy agafando el componente de metal. ¿Para qué quería la cuerda? Había visto algo que quería hacer y se me fue en la mente. Holy shit. Holy shit. Me estoy poniendo anciano, gente. Me olvido las cosas. Eh... Hogueras. Sí, eso. Está todo bien. A ver. ¿Podríamos hacernos un bote? No estaría mal. Opacidad para 4. Propulsado por vemos. Por lo menos para desplazarnos un poco. Es uno de cuerda más. Y 25 de madera. ¿Qué madera tengo? O eso creo. A ver. Un par de árboles todavía tengo. Upa. Estoy... Estoy jodido. Estoy jodido de madera. Holy shit. Bueno, a ver. Bebé algo. Que estás en la... En la mierda. Coloca otro. Come. Y come. ¿Qué hora hay? Las cuatro. ¿Serio? Holy. Me desperté súper tarde. Ya se me fue el día. Ahora, hay que descansar sí o sí. Porque si no perdemos el tema de la... De la estamina máxima. Ok. A ver. Madera. Madera. A pesar de que tenemos... A pesar de que tenemos esta mejor hacha... Se tarda, eh. Ahora, la otra cosa que estoy pensando. Los árboles sí o sí los tengo que plantar en algún tipo de cantero. Encima son semillas de arbusto. No dice de árboles. Bueno, no lo sé. Lo que sí sé es que ya tenemos suficiente para crear este. ¡Bimba! Ahí va, gente. Tenemos botecitos. Y en el bote tenemos un copre. Oh, nice. Podemos guardar. Oh, bien. Eso está guapo. Porque no da más chance de... De juntar cositas. Eso me agrada. Me agrada, me agrada. Lo que sí. Vamos a dejar... El basuraje. Venga. Esto me lo llevo. Lo que sí para. Una cosa más. ¿Dónde está? Esto. Este lo vamos a agarrar. Vamos a beber. Vamos a colocar otro. Esto aquí. ¿No me queda más madera? Me queda 10. Esto lo van a tener que tener siempre a full por las dudas. Esto ya lo dejo. Cargado con lo que tengo. No tengo más, ¿no? Vamos en carbón. Que nos va a servir en el futuro para hacer cositas. Y... También los... Los cubos. De momento no los voy a utilizar. Queda uno de agua para luego. Así que... Da igual. Esto. Palbuche. Listo. Nos ponemos en marcha. Angora. Podríamos arriesgar no ir a buscar el tiburón, ¿no? Él era... Por aquí en la mansión esta. Ahora, ¿cómo funciona esto? Siéntese. Pasajero no. Conducir. Ok. Pizar velas. Esto es girar. Ok. Uh, nice. Va. Va rápido de huevos, ¿eh? Va rápido, va rápido. Uh, va muy rápido. Me agrada. Me agrada bastante. Estoy yendo a unas ruinas desconocidas. Pero aquí pinta que no hay nadie. ¿No? ¿Vale está? Nos podríamos sumergir aquí un poquito. Y ver qué encontramos. Ok. Con las velas esto se frena directamente. Ok. Y salir para salir. Ok. Está guapo. Esto porque si hay tiburón. En vez de... De última lo vamos, lo atacamos. Hacemos que nos siga. Y venimos encima de nuestra barquita. Y le damos con la ballesta. Yo creo que sería mucho más óptimo. Ahí hay una cajita. Venga. Venga. No se agradece. Muchísimo. Metal. Pensaba que tenía mucho. Mishbolash. Ahora, en este no estuve ya. Ah, sí. Fui una desconocida. Sí. Un 8%. Ya estuve en este lugar. Pensé que no. Pensé que no. Bueno, no importa. Lo que quiero es... Vamos a mover. Lo que quiero es lo que le dije. Conducir. Estoy aquí. Tengo que ir. ¿Está? Antes de comerciante. Comerciante está allá. Realizamos. Velas. Damos todo el giro por las dudas. Igual este lugar, esta fue una pinta que hay... Hay bastantes cositas por descubrir todavía. A ver. Y apunto así y pongo el mapa. Estoy yendo. Estoy yendo bien. Sí. Estamos yendo bien para lo que sería... Donde está la mansión. Donde vimos el tiburón ese. Quiero tratar de probar lo que les dije. Y de paso. A ver si podemos obtener su piel. Y desbloqueamos... La mochila. Ojalá que no me pida otra piel de tiburón. Para crearla. Ok. Ahí sí. Ya sería una putada. Ok. Estamos aquí. Listo. Ya sé que estabas por aquí, cabrón. ¿Dónde está el tiburón? Jujaja. Allá está. Esperá. Allá está el maldito perro. Bueno. A ver. Pará. Vamos a hacer... Voy a hacer lo siguiente. Es un poquito por acá. Nada más. Un periquete. Tiene que ser a esta altura que esté el tiburón, ¿no? Falta que me haya puesto justo encima. Ah, ya está. Allá está, ya está. Claro, lo que pasa es que anda a darle el hijo de perra. Como se mueve. Ahí va. No se ve muy bien. Sería bueno que me venga a atacar. No sé cuánta vida va a tener él. Eso. Le dimos una. Y él me dio dos. Me dio tres. Y huye. Le doy otra. Y la vida. Mi vida. Papá. Ay, mamá. Ay, mamá. ¿Dónde está mi barca? ¿Dónde está mi barca? Holy moly. Los bocados que me pegó. Y encima me fermentó el gas. Me lo dejó a la mitad. ¿Podré dar acá con la ballesta? No creo, ¿eh? Se alejó. Se alejó el muy perro. ¿Ya se está haciendo de noche? ¿En serio? Pero el tiempo este, ¿qué le pasa acá? A ver. Ahí me adelanté un poquito. Tendría que estar acá. Más cerca. Hijo puta. A ver. No sé si funciona, gente, ¿eh? Quizás sí, quizás no. Es que no me indica si le doy o no. Si me indica sería un golazo. Qué pena que no me agarré ninguna... Ninguna venda ni nada de eso. A ver. Quédate quitito, muchacho. Es que ya me da grimilla bajarme. Porque quizás me revienta el hijo puta. Dudo que le esté dando, gente, ¿eh? ¿Venís o no venís? Desgraciado. Más duro que el otro pececillo, eso. Es. Eso seguro. ¡Hijo! ¡Sí! En tu cara. En tu face. Hijo perra. Bueno, quedé ahí medio... medio chofeando sangre por todos lados. Y a punto de morir. Pero lo pudimos hacer. Ok. Venga. Eh... Conducir. Pensamos vela. Espero que no me venga a atacar nadie ahora porque ahora sí estaría jodido.com Entonces, sí. Ahora llegamos, nos curamos, descansamos y... apenas se haga de día vamos a ir a la mansión. Quiero ver si encontramos algo interesante en ese lugar. Maldito desgraciado. ¿Cómo quita vida el... el tiburoncín, eh? Eh... Yo creo que por aquí es suficiente. ¿Qué hora es la 7? Claro. Lo que pasa es que se me fue muy rápido el día porque me dormí súper tarde. Esa fue la otra también. Congelándote. No me digas. las pirolas que me ha afectado la cantidad significativa de puntos. Venga. ¿Esto? El tiempo de buceo. ¡Uh! Esto no lo había visto. Esto me sirve mucho. Bastante, diría yo. Bastante, bastante. Ok, vamos a... ¿Qué me pide para desbloquear la... la bombola? ¡Ay! Necesito un lingote. No, no era eso. Era esto. Piel de coso. La mochila era, no la bombola. Eh... Caucho, tela y la piel de los... de los peces de espada estos. A ver. Detenerte. Eso seguro. Esto de afuera también. Porque ahora lo vamos a utilizar. ¿Qué más me pide? Tela. Cuatro. Venga, tela. Ya estamos medio pelados también. Ok, mochila. Desbloqueada. Perfecto. Ahora, ¿qué me pide para crearla? Que no sea piel de tiburón. Es piel de tiburón. Maldita shit. Maldita shit. Pero bueno, va a aumentar seguramente un... unas pilas más de capacidad y que va a venir muy bien. Pero bueno, de momento nada. Lo que sí me debería... No tengo más mantelos. Madera o lo que estoy pensando. Debería ser este... Un pico por si encontramos mineral en algún lado. Esto déjalo ahí. Agafalo... Esto. Vamos a juntar agua. Antes de irnos a dormir. ¿Qué hora es? Las nueve. Y vamos junto al agua. Vamos a dejarla que se vaya purificando. Listo. Comemos, bebemos y nos acostamos. No quiero dormirme tan tarde porque me va a pasar lo mismo que el día anterior. No. Bueno, sí, da igual. Tenía que beber, así que es lo mismo. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto. Pal buche. Ya. Ah, no puedo dormir. No. Holy shit. Eso me pasa por haber dormido. Se ve que tiene un tiempo de... Mierda. Otra vez voy a volver a dormir muy tarde. O no voy a dormir nada. La putada es que no puedo irme a ningún lado porque no tengo... Ah, bueno, pará. Esto me puede... Esto me puede cubrir ahora que lo estoy pensando. ¿No? A ver qué tengo en tema de ropa. ¿Hay botas? Sí, no. Tiene que haber. Por huevos. Algo. No, pechero y casco solamente. ¿No hay botas? Qué feo. Muy feo. Esto me da dos de armadura y este me da uno. Así que... Cambiazo. Esto me da más una de armadura. Más que bien. Algodón y tela. Nos queremos una chaqueta que me da una de armadura pero no sé si funciona con el tema del frío. un poquito tocaete el casco pero bueno. Lo dejamos aquí. Este lo agafamos. Colocamos el otro. Lo guardamos por acá. A ver, esto... Hay muchas cosas que tengo repetidas en distintos lugares. Así que... Mientras si lo podemos hastaquear mejor. Carbón y esto seguro. Esto venga por acá. Esto no... Esto no... No metal. Algo. Venda. Nada. Y hay componentes. Ahí. Ok. Y así hacemos sitio. Porque si no tenemos... Repartidos por todos lados las cosas. Vení esto aquí. Esto me lo dejo así. Yo creo que es suficiente. Mientras vamos mirando el tema de construcción. Taller de armas. Bueno, no podemos hacer nada. Cargador. No podemos hacer nada. Estos son todos almacenamientos. Estos son vallas. No estaría mal ir pensando en colocar algunas vallas o algo para ir... esforzando por las dudas. No estaría mal. Bavilla sencilla. Bueno, purificado ya lo tenemos. Esto. Aunque estoy un poco en madera. ¿Y qué me pide para desbloquear la bombona? Era lingotes, ¿no? Necesitamos el... Encontrar metal, gente. Seguramente debe estar sumergido. ¿Y qué me pide para hacerme el pico? Madera y metal. Bueno, madera puedo... Todavía puedo juntar un poquito. Ahí tenemos. Total. ¿Qué hora es? Las cuatro de la mañana. Ya se va a hacer día en un periquete. Mientras voy a... Sí, ya se está haciendo día. Mientras voy a aprovechar voy a juntar la poca madera que me queda en la isla. No sé si vuelve a hacer pero aún no tenemos que ver la forma de plantarla o la madera es ilimitada y punto. ¿Qué pasó? ¿Por qué me quedé sin estamina? Está rápido. Ok. Dale, duroto. Dale, duroto. Ahora vamos directamente a la mansión, ¿eh? Quiero ver qué hay ahí. A ver, con el nombre ya pinta que podemos llegar a encontrar algo interesante o eso, creo. Venga. ¿Y esto? ¿Otra vez? Y yo ya lo tenía... ¿Te vuelve a dar las mismas cosas? Porque yo lo había... Vení. Esto ya de paso me pongo aquí. Yo ya lo había abierto. El cofre este había dejado mis cosas ahí. Y ahora... Diga que tengo que volver a abrirlo me llama la atención o quizás eso pasa cada vez que salimos y finicemos el juego. Puede ser, no lo sé, ¿eh? Bueno, a ver, no me viene mal porque me dan lata de comida. Esto me restaura la salud que me falta. Energía y agua. Y a guardar el resto. Por supuesto. las vendas estas puede hacer stack. Perfecto. Tenemos madera. ¿Qué me quería hacer? Ah, sí. El pico. El pico, gente. Sí, sí me lo voy a hacer. Por si tenemos la suerte y encontramos metal. Metal. Bueno, sí. Metal para fundir. Mejor dicho. A ver. La chatafa funcionaría como para fundir. ¿Es el lingote o no? Colocar objeto. Agregar madera, no. Colocar objeto. Por las dudas, ¿eh? No. No, 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 no. Es un mineral. Mineral de Jeff, seguro. Bueno, tenía que probarlo. Esto lo dejamos aquí. Tenemos uno de comida, tenemos... Vamos, perfecto. Ok, gente. Nos ponemos en marcha. Vamos para la la mansión a ver qué encontramos ahí. Lo que sí, si pasa como en el en el video anterior, al final del tercer día vinieron un par de hijoputa a tócame los huevos. Pasará eso en lo mismo hoy o o es algo random. No lo sé. Lo que sí sé es que era aquí nomás la mansión, ¿no? Sí. Un poquito más para acá. Y vas mucho más rápido. Eso se agradece. El tema del tiburón no sé si hace vuelve a ser spawn creería que sí. Ok. Nos levantamos el... ¿Qué fue ese ruido? Ok, estamos justo encima. El tiburón no pinta que haya vuelto a aparecer. Probablemente vuelva a aparecer, no digo que no, pero no tan rápido. Y de un día para otro no lo creo. Esto no es nada. Esto no es nada. A ver, hay que ir probando quizás alguna de estas cosas es... es hierro. Uh, me asusté con el pececillo. Es hierro y... pensamos que es una piedra... ¡Ah! El oxígeno. Pensamos que es alguna piedra común y corriente. o mera decoración, que es lo que está pasando, ¿no? Allá hay otro tiburón. Ah, no, son los peces estos. Ok, dame es metal, tela, perfecto. A ver, ¿qué encontramos acá, gente? Bueno, aquí tela, full. Me agradece. Que no tengo mucho. Componente, tabla, carbón, beh. Uy, esto... Uh, venga, 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 venga. Un par de planos. ¡El oxígeno! ¡Mierda! Ok, un par de planos, gente. Sofa de terafoja. Aprendemos. Y baldosa de suelo, que es lo que estaba vendiendo. Se puede unir a cimientos y pisos. Este... Haz clic derecho. Esto es decoración. Esto es para vender. Valor 50. Este... ¿Qué es lo que estaba vendiendo la comerciante? Justamente esos planos. Por lo menos el de baldosa eso es seguro. ¿Esto puedo entrar aquí? Ok, pinta que hay bastantes cositas en este lugar, ¿eh? Oh, nice. Uh, semillas de qué? Semillas... Oh, semillas de algodón. Ahí podemos tener algodón para luego tener tela, ¿no? Ya me estaba preguntando en dónde íbamos a conseguir eso. Otra vez el oxígeno. Me lleva al demonio. Ok, vamos a subir. Mi pregunta es, si yo no estoy en la isla, ¿me pueden venir a atacar? Ah, cierto que esto me daba más tiempo para el oxígeno. Y esta, enchópatela, ya que estoy tocadete. Pudir. Este... vamos a dejar todo esto ya que tenemos espacio. Vamos a seguir looteando aquí. Me agradece al lugar que tenga cositas. No me tengo que colgar nada más. Y necesitamos ver cómo conseguimos los lingotes. Cómo conseguimos el mineral, perdón. Un poco de oxígeno y adentro de nuevo. Bueno, a ver, este sí es una piedra de algo. No sé si es de metal, pero el de algo es azufre. Voy a aprovechar y me lo voy a llevar. Eso sí, era una piedra de algo, era más que evidente. A ver, la de metal te debes dar cuenta. Lo que pasa es que no hemos visto ninguna. Así es rara. Ok, venga, cositas. Suficiente. Esto, se lo puedo lutear. Ah, iba a decir, este no lo puedo lutear. Es rara. Bueno, la cantidad de cositas. Gasolina, chatarra, tela, componente, cristal. Nice. Con lo justo. Ok, cofre. Haceme stack de estas cosas. Esto no, porque no tengo, así que, da igual. Yo más que todo para hacer espacio. Bueno, a ver. Segundo piso. Piso. ¿Un hacha esto? ¿Esto es un hacha? ¿En serio? ¿O el pico? No lo puedo abrir, gente. ¿Qué es esto? Bueno, a ver. Me dice hacha. Voy a utilizar el hacha. Pero me llama poderosamente la atención. ¿Será esto de hierro? Lo que pasa, no me está dando nada y me estoy quedando sin oxígeno. Dale, 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 otro, dale, duro, otro. Ok, damos oxígeno. Y vamos rapidito. Ahí de nuevo. Vamos a lo que hay por aquí. Venga, listo, dios, heladera. Puerta número uno. Oh, nice. Cositas, a ver, bueno, esto es metal, no más. comida, oxígeno, oxígeno, oxígeno. Uf, menos mal que puedo salir por aquí. Y que no está el tiburón tocando los huevos. Creo que de cinco golpes lo maté, cabrón. Creo, eh, estoy seguro. Ok, había algo más por aquí. Esto me da madera directamente. Bueno, a ver, no me quejo porque no tengo madera, ya no tengo árbol en la isla. Y me va a hacer falta tarde o temprano. Había algo más aquí. Ok, este lado ya está limpio. Hablaría al otro lado, y esa piedra que dice que tengo que minar con un hacha, pero no sucede nada. Y con el pico tampoco. Voy a aprovechar todo. Esto ya está. A ver, tiene que haber algo interesante ahí, ¿no? Bueno, hay un... Bueno, sí. Ah, sí puedo pasar igual. Opa, está tardando un poquito. Venga. Nice, 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 nice. Oxígeno. Oxígeno. Apurando el paso. Apurando el paso. Uf, a descansar. ¿Qué hora es? Las 10 de la mañana. Perfecto. Menos mal que podemos ingresar sin ningún problema. Estilo 3 armadura. ¿Qué es esto? Ah, es una... Ok. Me da lo mismo. Realmente. Esta armadura me da dos. Ya estoy petado. Y esto me va a dar madera. Y ya... What? Camisola, ve. A ver, tira esto. Creo que está camisola, ve. Tira esto, dije. Tíralo. Uy, 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 uy. No, 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 mierda. Subí, subí, subí. Shit. Cómo me cuelgo, gente. Mira, acá tenemos unos zapatillos. No son los más óptimos, pero bueno. Usalo para observar áreas. Oh, nice. Aquí hacemos el cambiazo por esto. Oh, nice. Aquí tenemos plano barco a motor, gente Plano escritorio Ok, venga, muebles decorativos Voy a bajar por eso Ahí hay otra piedra de azúcar ahora que estoy viendo Porque no me lo quiero dejar Capaz que Una de estas camisetas que me da un poco más de De armadura, no lo sé Venga, a ver Utilicaste esto A ocho componentes, chatarra Bla 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 ¿Cómo estoy? No, estoy lleno, lleno, lleno Voy a dejar el loot O por lo menos está aquí a lo que se pueda Deberíamos ir al comerciante A vender las cosas, ¿no? Esto ¿Qué más tenemos aquí que puede hacer stack? Componentes La tela El caucho tengo Tengo caucho Algo de metal Aunque se cae el otro Voy para acá No te vas a acabar, cabrón No mucho más Pero igual tampoco me jode Esta piedra no Esto me daba Sí Las conchas estas Y esto es azufre Sí Quiero metal Quiero mineral de hierro Seguramente que nos tenemos que alejar un poco para conseguir Allá se ve mucho más profundo Que el lugar Volamos oxígeno Acá había algo más Chatarra Bueno Ni modo Un par de algas Esto me dijeron que las agarre Ahí hay caucho Ahí hay caucho Venga No En serio ¿Estoy petado? Mierda A ver Enchufate esto Enchufate esto Esto va full Que quería buscar el caucho Que eso no sobra Y ahí hay justo otra piedra de cosa De azufre Es una pena Porque quiero de hierro Pero bueno Esto seguramente me va a servir luego Así que no me quejo Listo Y creo que no Bueno a ver Esto se puede abrir de alguna manera No, no Los contenedores de esto Tienen algo Bueno a ver si está abierto A ver Ahora lo chusmeamos A ver si hay algo interesante Hay una jet Hay una puñetera jet Que eso ya lo vimos Acá hay otra piedra de estas Como estoy inventario Un poco Petadete Y el bote también Listo Con esto Hay un bizcocho Vamos al comerciante Conducir Bajamos Las velas Tenemos aquí El motel al lado No pasa nada Ahí hay otra isla No parece que haya Salimos Y baúl A ver Para vender Esto 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 no sé si se puede vender Es decorativo De momento De momento la verdad Lo que es decorativo Medio como que me Me da dos Dos es igual Pero vamos a ver A ver A ver A mi me gustaría Esto Quiero saber Que lo que es Pero debe valer Un huevo y medio Yo coloco Esto Valor 150 Claro Pero cada moneda ¿Cuánto vale 10? Ya me pasé Pero si dice Valor 150 Y esto 110 Hija puta 7 monedas ¿En serio Por esto? Igual ¿Para qué quiero Las monedas? Me gustaría Esto Pero no creo Que Ni vendiendo Todo lo que tengo Aquí Me lo vaya a tomar ¿Ah sí? Pues Cambias No No me Mierda Me equivoqué yo Ahora sí Suter Sucuático ¿Qué es esto? A ver ¿Lo puedo poner aquí? Sí ¿Qué es esto gente? No me digas Que es Activar Claro No tiene energía Con esto Seguramente Con esto Seguramente Nos podemos Desplazar Mucho más rápido Oh nice Está guapo Eso me gusta Bueno Ya tenemos esto Puedo aumentar La velocidad De natación Sí No está mal Porque Luego podemos Utilizarlo Y ya lo tenemos Ok Esa isla No pinta Que haya nadie Allá hay metal Gente En esa isla Ahí Ahí llevo En esa isla Ahí llevo Por lo menos Se vieron piedras Como metálicas Así que Conducir Pelita Da la vuelta No pintaba Que haya nadie En esa isla Y encima Pintaba piedras raras Tiene que haber metal De huevos Por huevos Lo único Estoy un poquito Complicado De esto Hombre Estoy un poquito No, no estoy complicado Todavía tengo Tengo la mitad De agua Si quieren El problema Espero que no haya Nada jodido Ahí De este lado De la isla Pinta que no Menos mal Que tenemos Esta mierda Y divisé Esas piedras Si son Piedras Mineral De hierro Es eso Gente Por huevos Espectacular Lo que si No se cuanto Va a tardar En tema De la fundición Y la pequeña Focosa No se cuanto Va a tardar La fundición Y segundo Voy a tener que Aprovechar Y talar Talar Árboles Uy 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 No Si si Hay gente Hay gente Hay gente Gente Y este Tiene una lanza O que What Es uno solo O que Bueno Es duro de huevo O que Que pasa Acá Estos son Los mierda Que me vinieron A atacar El otro día Uno de tela Es uno solo O hay más Aquí Mutante Y la pequeña Focosa Mutantes Tengo Hemofagia Ahí me aplique La venda Necesito El mineral Allá No Mutantes Necesito El mineral Además No es que Oh La cantidad Que vamos a Obtener Aquí Pero bueno ¿Por qué Está la música? Hay más Y están por ahí Tancados ¿O qué? Bueno A ver La piedra Uf Iba a decir La piedra Esta tiene más capa Que una cebolla Y había una planta Por aquí Esta Esta no la tengo Creo que es limón Sí, es limón Eh Ponete la lanza Mira Ujú Alguien disparó algo Un arco Venga No tiene nada Pobretón este Alguien disparó Gente Alguien disparó Y no me jodas Yo no veo Ninguna choza Por aquí Pero Hay uno más Seguro Ya Uf Viene Ahí le dimos Uy Ahí viene Viene su hermano Mayor con la ballesta Eh La lanza Perdón A ver Menos mal Que No son muy inteligentes Por lo menos esto Lo que tengan armas Ya va a ser otra cosa Almas de fuego Me refiero ¿No? Estos son más Primitivos Por eso Deben ser los primeros Que están cerca De nuestra isla Ahí Está la cabezota Creo que no hay más Porque se acabó la música Perfecto Pareciera que sí Que no hay más Ok El limón Hay bastantes limones Aquí Nueve No sé cuánto stack Podemos hacer Lo que sí Voy a dejar esto Que quiero agrazar El metal Aquel que queda Y Madera No te des vuelta Falta que se diera vuelta La barca Ahora Ah Mierda Ah Mierda Petado Petado Bueno a ver Esto Hambre Y salud Ah mira Se restablece un poquito De salud Pero Lo podíamos Podíamos creer algo Nosotros ¿No? Si Esto A ver Comételo Dejalo así Esto enchúpatelo Ahí nos curamos Mucho más Mucho mejor Me creo otra Venda Hacemos stack Aquí Tela Podemos hacer stack Carbón Podemos hacer stack ¿Qué más? La verdad que no puedo hacer stack De más nada De más nada Voy a buscar el metal Que queda Y algo de madera Tengo espacio Así que Y bueno Por fin encontramos Metal Gente A ver No sé si te va a dar Uno de hierro Y te va a dar Un lingote Estaría guay Tendríamos varios Lingotes ahí Pero Lo dudo un poco A ver Quiero Dar una vuelta Más Limones Si lo voy a agarrar Porque seguramente Stack Un poco más Seguramente debe ser Hasta Hasta 20 O 15 A ver De aquel lado Si hay otra Piedra de mineral Quiero hierro No No Nada más Ok Tengo Bueno si Tengo Espacio Un slot Nada más Para un stack De más Y ya Y ya Ok Ya se van Haciendo Las 6 Me va a dar Tiempo De sobre Para llegar A casita Comer Beber Especialmente Y dejamos Haciéndose La A ver Aquí abajo No hay nada Mira una tortuga No porque la tortuga Te da algo Ahí hay un barco Gente Hay contenedores Puede haber Cositas interesantes En este lugar Está guapo Porque Me sumergí Y decí Uh mira esto Uh mira lo otro Y empezás Y empezás Y empezás Y no parás Ni hetero juego Ya voy Prácticamente una hora Si No 62 minutos Es lo que te va diciendo El tiempo de juego 62 minutos Para mi fue un pestañeo Es Es Divertido el juego Tiene La parte Relajante Te vas sumergiendo Pero Está bueno Porque vas Constantemente Sumergiéndote Buscando recursos Viendo Uh mira esto Uh mira lo otro Tenemos bueno Las islas Con los enemigos Obviamente Estos son los primeros enemigos Los más básicos Los más primitivos Como dije Seguramente Debe haber Muchos Otras facciones Con armas Y demás Que deben ser Mucho más chungas Lo que me preocupa Es Si yo no estoy En la isla Si me vienen A atacar Eso me jodería Un huevo Porque perdería Todo Y ahí si Sería un Lindo problema Eh Nada Tengo que Subir Bajar Y subir De nuevo Por todas las cosas ¿Qué hora es este? A las 7 Primero lo primero Gente Madera Y Oh Encima se hace De a 1 por vez Billy No jodas ¿Puedo hacer otro? Necesito 8 de caucho No jodas ¿En serio? Qué mierda Esto va a tardar Un montón El lingote Entonces Esto no Esto tampoco Esto podría Esto también Esto también Esto Bebetelo ya Esto Vamos a guardarlo aquí Las lombrices Aquí Si Venga Esto seguramente Debe ser para pescar Bueno Se hace relativamente rápido No se hace tan lento Pensé que Iba a matar Las demás Se hace relativamente rápido Aunque estaría bueno Tener 2 o 3 Las cosas como son Porque se tarda Se tarda un poco Haciendo de a 1 Así Ok A ver A ver A ver Toda Las cosas Uy Uy Mierda La cagué Ah sufre Algo más cayó Creo que no Ok Este lado Voy a dejar todo Lo otro Estás congelando Si Ya lo sé Pero no pasa nada Vamos aquí En gasita Eh Voy a necesitar Más espacio Seguramente Esto aquí Tela Tengo en este lugar Si Venga Esto es comida También Ah no Caucho Aquí no Caucho Bueno Carbón En este lugar Si 22 Componentes Aquí Y Dejamos Efecto Aquí Ok Agafamos El otro Y dejamos Dame Esto Por un segundo Así Hacemos La juntada De agua Diaria Eso siempre Tenemos que tener Caso de emergencia Lo que sea Y Agafamos Lo que falta Esto A ver No sé Si me conviene Hacerme Una forja Más Un horno Más Para ir Un poquito Más rápido Con el tema Del Bebemos Para ir Un poquito Más rápido Con el tema Del De los lingotes Ahora ¿Cuánto me pedía Para el tanque de oxígeno? Un lingote Tres componentes Y dos de caucho Bueno Me viene bien Un lingote Componentes Y caucho Venga Tanque de oxígeno Buena gente Listo Y ahora Necesito Este Me faltarían Dos lingotes Tengo uno guardado Y este ya se habrá terminado Listo Vamos a desbloquear La estación esta Nice Ahora Para crear Construcción Eeeh Uff Necesito Cinco Cinco Y Un tanque de oxígeno Necesito Un lingote Y Componentes Ok Necesitaría Seis lingotes Se hagan Seis lingotes ¿Qué hora es? Las doce No Voy a aprovechar y voy a dormir Porque si no Luego me jode Esto agarralo Dame Acá tenemos Componentes Esto es Stack Esto es Stack Esto es Ahí Tengo lingotes ¿Cuánto me pedí Para hacerme Un horno? Caucho Y madera A ver Caucho Preferiría No gastarla Porque no tengo Mucho Tengo cinco Aquí Y no tengo Más No 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 tenemos Más Qué bien Me vinieron Los Los Prismáticos Gente Si no No hubiera visto Que había metal Ahí en la superficie Esa Viñón de perlas No tengo Caucho Vaya putada Vaya putada Putada Ok Esto lo enchufate yo Esto deja que se vaya haciendo Esto aquí Esto ya está ¿No? Si Venga ¿Cuánto tenemos? Ya Dos Este me lo puedo creer Venga Tenemos el tanque de oxígeno Gente Nice Ahora Este es para llenar O sea Tenemos el tanque de oxígeno A full Pero Obviamente se va a acabar Necesitamos crear el Purificador este avanzado Ah no Purificador avanzado Bombea y destila agua del mar Entonces Uy Aprendí cualquier cosa Este Quería Uff Este quería aprender Purificar Más o menos Tanques de aire Mierda Se utiliza para Fabricar armas De metal avanzado A ver Investigar Me llamó la atención A ver si me desbloquea Algún arma Aparte Creo que sí Construcción El yunque Cuatro Llevo Mierda Es que no va mal Esto Lo que pasa Es que tarda No tarda mucho Pero tampoco Se hace tanto Más rápido Aquí tenemos Madera Esto siempre Tiene que estar lleno Siempre ¿Cuánto tenemos? Uno Claro Bueno pero tenemos un tanque de oxígeno Eso yo creo que me va a dar la vida Gente Lo que pasa es que me faltaría La mochila grande Y ahí yo creo que andaríamos mucho mejor Igual se compensa con la Con el barco Lo compensamos bastante Esto no lo puedo mover ¿No? Una vez ya colocado No, no, no puedo Eh, ¿qué pasó? Ah Digo no tengo agua No, sí, sí Cuatro de cinco Ok, esto lo dejamos aquí Estoy jodido con el caucho Necesito caucho Al folete Podríamos ir a pegar un vistazo Ahí en la isla Esta donde encontramos metal Había un barco ahí hundido Y Ok, eso sí se puede hacer más stack Mejor, nice Nada más, ¿no? Tenemos un par de Par Saetas Pero me gustaría hacerme más Que esto donde me lo hacía Ya ni recuerdo Ah, no es cierto que me desbloquean Un barco motor Y directamente para crearlo Necesito diez de caucho Y diez de componente Y esa motor Un pequeño bote de gasolina Que puede llevar a dos Iríamos mucho más rápido Pero a ver Con esa de vela Vamos muy rápido No podemos decir nada Esto sí me lo llevo Porque me va a ayudar Para tener más tiempo de oxígeno Aparte de la bombona Semilla de algodón Deberíamos plantarla Eh, tenemos Esto está bien La putada es que no puedo Colocar más de un metal A la vez Más de un mineral Y ahí se complica Porque hay que estar Aquí sí o sí Y se pierde mucho tiempo Se pierde bastante tiempo Ok, esto lo dejamos Eh, ¿dónde puñetas Me hacían las aetas? Aquí Un chatarro, venga Quiero hacerme un pal más Retro dejamos Y Recargamos Estamos bien de El casco Está un poco tocadete Y el casco Que me pedí Para hacerme Dos hechas A ver Este es de última Tira la shit Tira la Puta calle Y vamos a Ya tenemos Tanto drama Estamos bien Vamos a A beber Mi comida Tengo aquí Pero por las dudas No me la voy a Gastar así tan fácil Vamos Vamos para allá Donde encontramos El La islita Quizá Ok No me vino a atacar Nadie hoy El día de ayer Mejor dicho Eh Conducir Yo esperaba Que me viniera A atacar Ahí el día 6 Pero no No vino A joderme Nadie A ver Eh Para Un segundo Tira Tira esto Soltar Fuera Abajo Y ahora Si Ah Let's go Esperaba que viniera Alguien a joderme Día 6 Pero Por mi guay Lo que si habría Que Empezar a encerrar Encerrar De alguna manera Lo que pasa es que Gasta muchísimo metal Y yo pensé Que tenía un montón Y no Nada Nada No es nada Lo que teníamos Ahora tengo algo Pero tampoco es mucho Me daría para unos cimientos Y unas paredes Y nada más Y aparte de las paredes Habría que colocar pinchos Y trampas Porque si no Te la van a reventar Y van a poder entrar igual Esa es la otra putada Eh Ahora vamos a ver Aquí Que hay aquí abajo Ah por aquí La Lo que vino Bueno a ver Primero esto Ok Nice Ahí se ve La bafita de oxígeno Y una distinta gente O sea Va a bajar Va bajando Primero la bombona Y después sería Nuestro oxígeno Quiero creer Que va a ser así A ver si hay algo interesante En este lugar Tiene que haber algo ¿No? Pues parece Gasolina Chatarra Gasolina Parece que no va a haber Muchas cosas importantes Una parte de Oh Pará Ahí no se puede entrar ¿No? No No se puede entrar Llego una parte de carga Que haga algo ahí? No No Vale putada Ok vamos subiendo Vamos subiendo A ver Mucho más tiempo te da Ahora Ahora Lo que me consumió De Cosa Claro Es lo que dura El tanque No es la gran locura Lo que te da El tanque de oxígeno Pero si Te da tiempo Por eso está La cosa esta De carga Lo que pasa es que Habría que tener Dos o tres tanques Encima Para que valga la pena Digo yo No O ir subiendo Y no abusando Más que todo Como para tener De De prevención De no ahogarse Porque otra cosa Tampoco el tanque de oxígeno Uh Almadura tres Venga Cambiazo Esta la prendemos Dale Agarro las cosas Y ahí está Y se acabó El tanque de oxígeno Holy moly No duró nada Nada Es lo que digo Es más que todo Para ayudarte Y no abusar Pero bueno Me ha hecho Pufar esto Bueno Hay que aprovechar Cada vez que se pueda Juntar metal Que eso va a necesitar Rolete Ok Entramos por ahí Y en este contenedor Hay algo de este lado No Hay nada A ver Por este lado Hay algo Bueno es cierto Están las tortugas Estas A ver Las tortugas Te tienen que dar algo De huevos Ahí Me dan penica Estadura de huevos Ok Carne cruda Pensé que Me daba algún caparazón O algo Y me iba Me iba a servir Para algo Pero no Pobrecita Quedó sola La vamos a reunir Con su amiga En el más allá Es que ya me da cosa Dejala sola Pobrecita Listo Ahí está Pues No hay mucho En esta parte Más que todo Era para Obtener el hierfo En esta isla A ver De este lado Si hay algo Un poste Más de estas almejas Que eso Es una carretera ¿No? Me pareciera que sí Pero no hay mucho Por este lugar No, no pinta No, por aquí no pinta nada Y de este lado Tampoco Pero patatero Está limpio el lugar Bueno gente A ver Yo Me voy a A poner a juntar Toda la madera Que tenga esta isla Y voy a regresar A casa Y a descansar Pero por hoy Yo creo que Más que suficiente Tenemos barca Vimos comerciantes Le dimos Su merecido al tiburón Creamos el horno Creamos lingote Creamos la ballesta No sé Bastantes cositas Todavía me quedaría Este que quería hacer A ver el tema Del yunque A ver si podemos Hacer unas armas Más avanzadas También de armas Pero bueno Eso lo vamos a ir viendo Poco a poco Ya en el siguiente video Así que nada chicos Espero que les haya gustado Déjenle un buen Un potente like Si no Un dislike Si no En la parte de comentarios Lo que quieran Y nos estamos viendo En un siguiente video Saludos